¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a revisar los resultados de la pregunta del día. ¿Cómo está el panorama del Cruz Azul para este clausura 2020? El 25% piensan que Cruz Azul está para el campeonato, el 35% opinan que son contendientes al título, el 28% que aspiran solo a Liguilla y el 12% que no van a calificar ni siquiera. Y ponga buena cara porque...